Hola chicas y chicos, sea bienvenido al canal de Matt Brodigame. Hoy les traje un nuevo vídeo amigos de los dinosaurios. ¿Cómo están? Espero que lo pases súper bien. Gracias y les dejo con el vídeo de hoy. Sabias que Nundagosaurus significa lagarto de río, depredador. Un adulto puede pesar hasta 2,5 toneladas. Eso es casi tanto como la lengua de un ballena azul para soportar su increíble peso. El Nundagosaurus tiene patas atléticas, pues su lomo está cubierto de numerosas púas protectoras. La cola de Nundagosaurus le sirve tanto para defenderse como de contrapeso. El Nundagosaurus es muy peligroso. Cuando tenía hambre, acechaba a su presa, era tan rápido casi como un guepardo, en altura media 2.15 metros, ya que si te encuentrabas con unos de ellos o en manadas, no tenías oportunidad de escapar. Gracias suscribanse, no se olvide de apoyarme con un gran me gusta para el canal. Gracias.